Saludos, soy Lance Boyle, y estás a punto de experimentar el fin de toda vida. ¿Que como? Si pulso este botón, nada volverá a ser real. Parece como si estuviera dentro de un campo experimental. ¿Y qué secretos vitales se esconden delante de tus ojos desocupados? ¿Lo adivinaste? Manipulación genética, coles dentro de tu mente. Un movimiento en falso y todo se acabó. Vaya, se me ha escurrido la mano. Es cierto, estás programado para la extinción total. A no ser que nuestro propio Mega Race Enforcer pueda salvar a la existencia de los agujeros negros del espacio no dimensional. Suerte en su camino sin esperanza hacia la supervivencia. ¿Qué tal un vistazo al Enforcer de esta noche? ¡Guau! ¡Grandullón! ¡Qué miedoso eres! Creo que voy a morir. Era... No puedo. Esta es tu misión. Los poderes del destino han liberado a un nuevo e invencible gen exterminador. Se ha comido 89 centros comerciales, se multiplica deprisa y odia todo, especialmente a ti. Tendrás que conducir a través de gérmenes genéticos ahí fuera, Enforcer. ¡Que tu muerte sirva para algo! ¡Gracias!